Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte. Andrés Cao y Nicolás Herman con sus compañeros Mónica Álvarez, la Brujita Mara, y Charlie Ray te acompañan esta noche. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento, en otro lugar. Vamos a respirar. Buenas noches a todos los amigos de Dos Locos Sinvergüenzas. Bueno, tengo ganas de tocarlo. ¿Hay problema? ¿Hay problema? Bueno, le cuento a todos los oyentes que acá tengo, a Gerardo, que es el operador, que tiene problemas de que yo toque. Es porque no puede tocar él. Ese es el problema. Yo me corrí. Bueno, acá estamos en una noche especialísima, especialísima, porque tenemos unos invitados maravillosos, unos actores de primera, de pura cepa, como decimos nosotros, y que vinieron a contarnos las vivencias que están teniendo en el Teatro El Porteño, a la calle Corrientes. Así que, que bueno, ahora vamos a estar en un ratito con ellos, que nos van a contar todo, nos van a invitar a la obra, nos van a contar cómo es la obra, y bueno, agradecemos que van a estar acá, ahora los vamos a presentar, y como siempre estamos con... Hola, ¿cómo andan oyentes? Nicolás Sermán, Rosita Mara, muy bien. Y acá Charly, no se olvide de mí. Charly. Y bueno, y le mandamos un saludo grande a Mónica, que como es muy bizarra Mónica, se quedó encerrada con la puerta blindada, y no pudo venir. Nuestra compañera, de ruta, se le quedó la puerta blindada cerrada, así que no pudo venir. Tengo el honor, Mónica, de ocupar tu silla hoy. Vayan a rescatarla, por favor, porque si no... Bueno, y presentamos al señor Manuel Señoranz. Correcto. Correcto. Muy bien, muy buena pronunciación, porque lo que pasa siempre con ese apellido es que nadie sabe pronunciarlo. ¿Cómo se pronuncia? Señoranz. Señoranz. Pero la gente te dice Señoranz. Señoranz. O Señoranz. Así que felicitaciones, Andrés. Claro. ¿Por qué? Señor Andrés. Andrés. Muy bien. Señor... ¡Ah! Juan. Puede ser actor. Juan, soy actor también. Este programa es así. Gracias por la invitación, Andrés. No, al contrario. Gracias a vos por venir. Ahora van a venir tus compañeros. La verdad que es un placer que estés acá. Ayer tuvimos el honor de ir a ver la obra, que sinceramente es muy buena. Si querés contarnos cómo se llama, por qué se llama así, o... Bueno, sí, sí, obvio, les puedo contar. La obra surge hace varios años, cuando empieza el matrimonio igualitario a tomar fuerza. Julián Arenas, que es el director y escritor, crea MIGBA, que es la sigla que refiere a, me imagino, que vendrás acompañado. Y cuestión que nada, es un grupo de amigos que se junta a comer y a pasar una noche, y a uno se le ocurre una idea extravagante para ir a la fiesta de casamiento con sus padres, y a partir de eso desencadena absolutamente un montón de temas interesantes que van tocando durante toda la noche. Muy bien. Y todo esto con toques de comedia espectaculares. Sí, buenísimos. Y aparte lo que veíamos, ¿no? Que nunca salen de escena. Exacto. Que eso es sumamente importante. Los que estudiamos actuación en algún momento, no es algo fácil no salir de escena. Tienen mucho texto. Mucho texto. Mucho. Mucho texto. Sí, mucho. Y son cuatro, que la verdad que es difícil llevar una obra de una hora y media, cuatro personas, y la verdad que se pasa volando, no se siente. Tal cual, es una obra que fluye en algún punto, y eso creo que se genera también mucho por la energía que tenemos como equipo. O sea, nos conocemos tanto y tenemos tanto entrega hacia el otro, en actuaciones súper agradecido eso, cuando encontrás actores que que te permiten explotar al máximo tu tu potencial y te potenciás, empezás a potenciarte, me ajusta y ya llegan los chicos. La verdad que. Hola. Qué entrada, ¿eh? Qué entrada que tienen ellos. Ellos se dieron. Bienvenidos. Muy bien. Así, con improviso, muy bien. Ahí va. No, me quedé mudo. Bueno, acá llegó otra parte del equipo. Estamos con, bueno, Julián Arenas, que estuvo la, el, el programa pasó con nosotros también, y con Federico Wagner. Una cita más habría que traer. ¿Atrás? ¿Acá? Atrás tuyo. ¿Acá? Bueno, sí, sí. La producción se encargó. Bueno, estábamos hablando acá un poco con Manuel y contando los pormenores de la obra, que nosotros ayer tuvimos el honor de ir a verla, y la verdad que nos parecía, nos pareció excelente esto, ¿no? De que cuatro actores no salgan nunca del escenario, bueno, tu actuación, eh, acá estamos con Federico, la actuación de Fede, la verdad que es impresionante, en realidad todos están súper bien, lo hablábamos recién con Manuel, pero Fede es como que, bueno, es, es una. Se destaca. Sí. Por ahí más igual. Tiene un papel destacado también, ¿no? Porque si bien cada uno tiene su papel destacado, el papel de él es como que es el que conduce un poco lo que sucede en el lugar. Bueno, entonces, eh, la verdad que, que es buenísima, eh, nos encantó, la recomendamos, están en el teatro. En un momento se retentó mal. Sí, sí. Cuando se iba a sentar en el sillón y se cayó, fue buenísima esa parte fue. Ah, no, pero después también se volvió a atentar, cuando se cae en el sillón es genial, es buenísimo. Está todo marcado igual, ¿eh? Ah, pues está. Coreografiado eso. ¿En serio o fue? No, después se atentó también cuando fue a servir unos tragos también ahí se atentó. Ah, fue buenísimo. Yo decía. Me hacían reír ustedes. Nosotros, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno. No, este, muy divertido, la verdad que, que nos divertimos un montón. Sí, se nota, se nota en el escenario de que se complementan mucho, está bueno. Es como inevitable, bueno, esas tentadas o los momentos que se nos generan a los cuatro porque hay como mucha conexión, ya es como muy natural todo, interactuar entre nosotros. Está bueno. Muy bueno, la verdad, y se nota que son un buen equipo, que se complementan súper bien. Nosotros también vimos Crisín hace dos semanas atrás, que vos también estás, y también es bárbara tu actuación ahí, así que es de destacar. Y bueno, le contamos al público, a los oyentes, que van a estar dos jueves a las 21 horas en el Teatro El Porteño, en la calle Corrientes, 1630, pegadito al Paseo a la Plaza. En vez de ir al Paseo a la Plaza, que te agarran y te atormentan en la puerta, vayan al Teatro El Porteño, que es a metros, ahí pegadito a la Casa de Hamburguesas, Corrientes 1630, y van a encontrar una obra espectacular, donde se van a divertir un montón, donde le van a pasar un muy buen rato, y lo que contábamos recién, que está bueno, que es una hora y media, que se te pasa volando. En ningún momento se te da de mirar el reloj, de decir, uy, cuánto, no, al contrario, como que terminó, y dices, uy, ya terminó. Es como que esperás y se termina de golpe, y la verdad que eso, para el que va a ver una obra, es muy bueno, ¿no? Porque a veces vas a ver obras que dices, uy, ¿y qué pasará? ¿Cuándo termina? Y acá es como que estás todo el tiempo esperando, ¿qué pasa? Y terminó. Así que termina muy bien, no vamos a contar eso, pero está muy buena, así que nos gustaría a nuestros oyentes que se acerquen al teatro. No sé si esta también sí pueden comprar por tuentrada.com, ¿no? Sí, también, también. También, pueden comprar las entradas por tuentrada.com, pueden comprarla en el teatro, Avenida Corrientes 1630, el jueves próximo, el otro jueves a las 21 horas, creo que el jueves próximo va a estar también Sebastián Franchín invitado. Sí, y en mi mea sale ahí como un toro, un reemplazo va a ser así. Muy bien. Va a ser muy divertido, así que lo que pueda venir. ¿Te reemplaza vos, Manu? Me reemplazo a mí porque, sí. Ahí voy a escuchar. Tengo un tema de laburo y la verdad que un placer que Sebas venga a reemplazarme. Cuando me dicen, che, va a ser Sebas, yo no voy a creer felicidad absoluta. Un papel complicado igual para reemplazar. Es un papel con mucha letra, mucho, tiene un dramatismo bastante marcado y fuerte y súper, es un personaje súper interesante de recorrer. Y yo creo que Sebas lo va a poder explotar al máximo. O sea, creo que va a ser una función que vale la pena ir a verla. Para los que ya la vieron, como que aprovechen de ver a otro actor tomando ese rol y creo que va a salir algo bastante lindo, la verdad. Qué bueno. Le contamos a los oyentes también que se pueden llevar artículos de librería, nuevos, cuadernos, lápices, hojas, bueno, lo que puedan, por favor, que sean nuevos. Van a tener un descuento importante en la entrada, van a ayudar a una obra de bien que está haciendo la producción y los chicos a través de su actuación. Así que todos los que puedan ir a ver la obra y puedan colaborar llevando un útil escolar, es muy bienvenido. Ellos tienen una linda obra que están haciendo, si querés contar un poco, Julián. Sí, estamos juntando útiles para el Hospital Gutiérrez, es una campaña que arrancamos con Cruisin en febrero, apenas, apenas estrenamos. Y ahora, bueno, Migo hace su molo, lo estamos haciendo en La Plata, un poquito en las funciones de La Plata, y vamos a ver si, vamos a ver si podemos seguirla. En realidad me parece que hay un evento ahora que, del Hospital Gutiérrez, y después, Manuel me está molestando, mirá que te ve la gente, aparte, lo que me estás haciendo, claro. El perfil, el perfil, el perfil. Ah, claro. Y la verdad que estamos muy contentes porque la gente respondió, está bueno, traen, traen útiles, y estamos amando una buena, una buena donación para el evento del hospital. Y más allá de todo, bueno, hay que fomentar, ¿no? Obviamente las obras argentinas, el esfuerzo que ponen para montar una obra en la calle corriente, que no, no es un tema menor tampoco, así que apoyemos a los actores argentinos, que hacen cosas muy buenas, desde un sacrificio de poner una puesta, una obra en escena, de hacer giras, de ir por, bueno, estuvieron con la otra obra en La Plata, no sé si estas van a ir también, están pensando en ir a La Plata, al Bombín, ¿no? En realidad esta tenemos ganas de llevarla a un lugar, a un lugar del Estado, que es el Pasaje de Ardorrocha, que tiene dos salas preciosas, estamos viendo si la podemos llevar en algún momento ahí, una sala que da muy bien, viste que la obra es como muy chiquita, es mucho más intimista que Cruisin, somos otros cuatro todo el tiempo en el escenario, y, pero bueno, con Cruisin volvemos este domingo por última vez, porque nos fue re bien, lo que se explotó el domingo pasado, entonces como que agregamos una última, 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 porque de verdad sí, es una movida, nosotros somos una productora independiente, y esto es una cooperativa, y movernos todos, son catorce personas para allá, catorce personas para acá, esta es una obra más chica, pero siempre es una gran movida, trasladar una obra es una gran movida. Bien, y cómo es convivir ustedes como actores con los egos, y con, porque es, digamos, contémosle al público, ¿no? ¿De qué estamos hablando, de Cruisin o de Mikva? No, de Mikva, porque es un tema, ¿no? Complicado, ¿no? Porque de pronto, ¿no? Dijimos todavía la temática de la obra, que estaría buena que cuenten un poco, la temática de la obra, sin contar lo que sucede en la obra, sino la temática de la obra, que tiene una temática fuerte, si sumamos a la temática fuerte, el ego de los actores, que también tienen sus distintas juegas, en este caso más que quizás en otros, cómo es la convivencia, cómo armaron un grupo tan, que de abajo se ve un grupo tan lindo, tan, que se llevan tan bien, porque se nota, se percibe. Nos decimos las cosas en la cara. Somos como los Rollins, ¿no? Nos hablamos solamente en el escenario. Hablamos y nos miramos. No, 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 es que hay amor, hay amor. Tenemos un equipo que, no sé, irradiamos amor. Cada vez que llegamos nos vemos y es un abrazo constante y eso creo que ya genera como un buen puntapié para empezar. Después sí, obviamente el actor es narciso, es ególatra, tiene un montón de cosas desfavorables, pero creo que entre nosotros como que no sucede ni ahí. Todos tienen sus momentos, nadie se puede quejar, entiendes, como que es súper equilibrada la obra y, no sé, igual no estamos contando mucho de lo que se trata. No, en realidad lo que pasa es que la obra tiene un tránsito, imagínate que yo esta obra la estrené a principios del 2011 en una salita de Labasto con otro elenco, apenas había salido a la ley de matrimonio igualitario, habían explotado este tipo de obras. O sea, comete el micrófono, porque... Pero vos viste que pasan cosas raras, ¿no? Porque comen de todo, pero acá cuesta el micrófono. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Acá caco cuesta. Entonces la obra tiene un tránsito hace mucho, mucho tiempo, de verdad que está dando vueltas, se transformó en una serie web. Entonces creo que eso y en realidad cuando nosotros nos encontramos en el 2014 fue que subió este elenco, fue como somos los cuatro para contar esta historia. O sea, todo lo que, sí, todo lo que pasamos y pasó la obra, recibió para eso, ¿no? Porque de verdad cada uno tiene como el tono justo, los que manejamos más la comedia, los que manejan más la cuestión romántica en la obra, lo que decimos, cómo lo decimos, como que de verdad estamos los cuatro muy en sintonía. Y esta última vez, ayer, fue como el clímax, porque nosotros veníamos de la serie, hace un año que no la hacíamos la obra, entonces como volver al ruedo, fue como encontrarnos, no sé, de verdad en el living de casa, ¿no? Claro, reencontrarse. Reencontrarse con el arte y con todo el equipo. Tenemos una diseñadora de arte nueva que armó como un mega espacio en un lugar, viste que es una cámara negra, los teatros. Entonces, ella no, puso toda su creatividad y en funcionamiento de nosotros cuatro. Sentimos eso de esta vuelta, que venimos por tres veces, por tres funciones, la idea es salir, hacer movernos por ahí, esta es una obra más chica, es más fácil de mover. Pero sentimos como que estamos en el momento justo de volver a hacerla. Siempre que volvimos, siempre fue, viste, o sea, reponerla. Y acá no, acá venimos muy relajados, muy, muy relajados y eso está buenísimo. ¿Quién dice que puedan seguir también? No necesariamente la idea. Sí, hay idea de eso, pero nada, queríamos hacer tres funciones, ver qué es lo que pasa. Yo sigo con Cruz y no sé, la productora empieza a reproducir otras cosas. Entonces, como... Vamos, contanos, contanos. Igual algo en Facebook se ve, porque hoy yo estuve investigando ahí un poco Facebook. Bueno, la serie igual la vi, no justamente ahora que vimos, la había visto yo con anterioridad en internet. Sí. Y está buena también. Nada, es un trabajo súper interesante y a nosotros, en realidad, esta obra siempre se produjo de maneras diferentes y agarrarla con Julio Piñeiro, con mi socio, que estamos manejando Jujú. Ah, es un amor ese chico. No te creyero, Manuel, me parece. Estás escuchando igual. Le mandamos un saludo. En serio, si no me equivoco. Creo que es un amor porque es lindo, es un amor porque es bueno. Una buena persona, buena persona, y trabaja muy bien, y además es un sol. Ah, bueno. Es un sol. Y nada, y es como un honor para nosotros esta reposición, como producirla. Por eso, cuando surgió la posibilidad, dijimos que sí, nosotros estamos preproduciendo lo que decía Manu, una versión de Romeo y Julieta para adolescentes, para vacaciones de invierno, una comida musical, que nos está llevando mucho trabajo por el tipo de material y por el tipo de gente que queremos, y... Y falta muy poco, aparte. Falta muy poco, y entonces, bueno, nada, es como muy difícil. Pero dijimos sí, cuando surgió la posibilidad de hacerla, dijimos sí, hagámosla porque nosotros cuatro siempre estuvimos como dispuestos a volver. No, aparte está súper aceitada, es como que creo que la pueden repetir en cualquier lado, en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, sí. Muda, circunstancia, arriba de una tarima. Arriba de una tarima en cumpleaños. Y aparte lo que está bueno, lo que está bueno es que es muy actual, porque si bien la estrenaron en el 2011, vos la ves hoy, y es de hoy. Sí. Sí. Porque en realidad, y contando un poquito de lo que habla, es una reunión de cuatro amigos, digo, volvemos a hablar de lo que hablamos el viernes pasado un poquito, ¿no? Como de esta cosa universal que tienen los conflictos, y las particularidades que cada uno tiene, en este caso son cuatro amigos gays, que se juntan un juez de previa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? No se notó, es. A vos, sobre todo, con el beso que le pegaste. Sí, pero eso no se puede contar. Eso no. A vos tampoco se te nota cuando bailas. No, no. No, no. No, no. Qué bueno entonces. Eso era lo que no quería, ¿no? No quería que se notó. Entonces, es el motivo. Y en realidad lo que ayer hablábamos un poquito, nos decía uno de los chicos de Cruising que estuvo en la platea, como que nosotros siempre generamos, tenemos ganas de generar la empatía con ustedes, con el público, y de que piensen que están en el living con nosotros. Y de alguna manera, él decía que tuvo como ganas de intervenir en algunas cosas que decíamos, porque nada, es una reunión típica de amigos. Pasa algo muy particular que sí, que es todo. Es el centro de la obra. De la obra que tiene que ver con el personaje, con el protagonista, con Juan Ignacio, que tiene que ir a un evento familiar, pero la familia acepta su homosexualidad, o sea, él salió del clóset, está todo bien, siempre y cuando esté en pareja. Si no, hay como una cuestión de conflicto con la familia, él no está en pareja, viene de una relación media traumática, y decide entonces contratar los servicios de un acompañante masculino para esto. Está bien, no, no, no. Pero está en la silocesa.com, mi amor, eso. Claro. Claro. Y en realidad, la noche es eso, es un esperando a Godot, alguien que no sabemos si va a llegar o no va a llegar, eso sí, podemos dejar en la sorpresa del espectador, pero... Y pasa de todo. Y pasa, en esa noche pasa de todo. Pero la realidad es esto, que más allá de pase lo que pase, pasa de todo, y creo que ahí está lo copado y lo... Completamente. Exactamente, lo que es interesante para ver. Ahí se ve un poco de chicos lindos, sin ropa, así que los que quieran ir a ver chicos lindos sin ropa pueden ir también. Es decir, no, porque es importante, ¿viste? Porque si habrá alguno que se ve sin ropa, y hay. Hay, obviamente. Hay un poquito de piel ahí. Hay piel, pero también hay mucho... Hay tocadita, hay piel, hay de todo. Así que hay que ir a ver. A ver, ¿qué pasa en un pregueriche de unos amigos? No sé, la verdad. No sé, no sé, contame vos, a ver, Mara. Rujita Mara. ¿Qué haces vos cuando te juntás con amigos? La belleza se tiene que mostrar. Claro. Hace todo, ¿qué querés saber? No, 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 vos cuando te juntás con amigas y tomás unos tragos. Sí, sí. ¿No te pones un poquitito? Bueno, cachón, cachón, algo. Mirá, en realidad sí, hace mucho que no salga. La brujita Mara se está quedando tomando mate últimamente. No consigo novio, no consigo nada. Tiene que ir a ver la voz. Ya le va a llegar. Ya le va a llegar. Y vas a entender de lo que es el amor. Sí, sí, supongo. Porque mi personaje lo que hace es bajar línea exacta de lo que es el amor. Sí. Igualmente. Pero sí, es verdad, lo que ustedes dicen, sí, los estoy escuchando. A vos te quiero decir como brujita Mara que así como sos, por tu nombre, Manuel, ¿no? Estaba escuchando que te llamás. Sos un muchacho así feliz. Viene de la felicidad, tenés esa alegría. No la venís a fingir acá ni en el escenario. Sos así vos, un hombre feliz. Así una persona que irradia mucha luz. Y ya estás para trabajar y darle con todo en lo material, ¿eh? Vamos. A dar mucho a nivel económico. Vamos. Mientras ustedes hablaban, yo trabajaba. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no estoy con amigas? Porque siempre está mi mente en el trabajo numerológico. Igual deja algo, ¿no? Que a veces nosotros hablamos, porque a veces la gente como que tiene prejuicios, ¿no? Y acá lo que hay que erradicar son los prejuicios. Total. Que lo que tienen las reuniones y esta obra como Cruising, que nos muestra, no más esta, que vos decías, si ella se reúne con amigas, si se ponen cachondas, es como que el grupo gay es más amistoso que el heterosexual. Es como que vos ves un grupo que se ve perfectamente en la obra y podés ver fuera de la obra, que es más o menos lo mismo, como que hay más empatía entre la amistad. Es como que es distinto que el heterosexual. No hay tanta... Digamos, si bien hay los egos y todo lo que decimos, como que el heterosexual es más competitivo. Puede ser. Puede ser. No sé si estoy tan de acuerdo, pero Fede dice algo en la obra, si querés decirlo, creo que sabés que es tu frase. No, no. No, no. No es todo lo que dice, porque... Como básicamente que somos iguales a ellos, en realidad. Ah, claro, es verdad. En la serie lo digo más claro, somos iguales, capaz que nosotros no nos reprimimos tanto. Pero en realidad la dinámica de un grupo es bastante parecida. Incluso los tópicos. Claro, el ser gay es una circunstancia, capaz una particularidad, y sí diferencian otras cosas, digo, pero al mismo nivel que lo que caracteriza a un heterosexual también. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo lo entiendo. Como que aquí y al cabo somos todos iguales. Ponemos un poquito más de... Somos todos animales. ¿Eso dijiste? Ah, bueno, lo querías aplicar así, bueno. Se entiende, está bien. Lo básico del ser humano es... Claro, pero por esto mismo que él dice. Porque está más reprimido desde un lugar social. Sí, y aparte creo que en la obra se ve un poco esta cuestión de que el grupo gay, hay una cosa... No sé si ahora tanto, tal vez en otro momento un poco más, aparece como ese concepto de familia que uno elige, ¿me entiendes? O sea, cuando hubo momentos históricos donde la familia era como muy complicado, tu grupo de pertenencia pasaba a ser como una familia putativa, perdón la palabra. Pero... Creo que tiene que ver con eso. Ellos cuatro manejan ese registro y están recortados en un momento histórico bastante particular, digo. O sea, tanto lo que le pasa a Pedro, mi personaje, como lo que plantea Lean en diferentes momentos o lo que pasa con Juan o con Federico, pasa en Buenos Aires, sí, en los 2010 y algo. La obra va sufriendo modificaciones a medida que vamos avanzando, pequeñas, en vivo sufren muchas modificaciones a veces, pero siempre hay como una relectura del vínculo, de qué es lo que pasa, cómo nos vinculamos en un grupo nosotros. También creo que, sobre lo que dice Juli, también se va volviendo más interesante a medida que va pasando el tiempo entre nosotros cuatro y haber vivido la obra desde tantos lugares y haber hecho la serie y es como que se vuelve más rico también porque el vínculo entre nosotros se vuelve más rico. Verlo me parece que también resulta interesante. Es como que los que ya nos habían visto otras veces es como que decían, ¡ay, están recrecidos! Y están como reconsolidados de alguna manera porque hay algo que fluye que ya es conocernos un montón. Bueno, yo particularmente no había vivido algo, semejante crecimiento con un elenco desde un principio hasta que, no sé. Bueno, nos vamos a ir al corte de la radio y después nos vamos al tema de Valeria Lynch. No soy como tú. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. ¿Qué hiciste hoy contra el mosquito? Dengue, chikungunya y zika son enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Para prevenirte, ¿usaste repelente cada tres horas? ¿Diste vuelta a valdes y otros recipientes? ¿Eliminaste los neumáticos o botellas que no usás? Del mosquito, nos cuidamos juntos. 0800-222-1002 MSAL.gov.ar Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Film, espacio publicitario Descarga gratis de tu celular la aplicación e-commerce Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 En esta premia de viernes Dos locos sin vergüenza Te acompañan Muy bien, así me gusta No sé cómo comenzar mi despedida No sé decir a Dios Esa parte de mi vida No sé enfrentar el miedo Que llevo por dentro Porque te sigo amando La gente comentaba Yo no les creía Y yo te disculpaba Y me enfurecía Pero escuché un mensaje Que no debería Y ahora estoy segura No soy como tú No soy como tú Tan frío tú Que hiciste tantos daños Sin pensar Yo no soy como tú Lo siento amor Yo sí que supe amarte De verdad Y algún día tú Te acordarás De quién fui yo No soy como tú No soy como tú Que nunca más Pudra de siempre Amo sin dudar Yo no soy como tú Que todavía no sabe Distinguir la realidad Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Porque yo no soy Como tú No se puede perdonar Si no se olvida No puedo ya Sanar esta maldita herida Te sigue recordando Esta loca enferma Esclava de tu engaño Me hablabas de la gente Y de su hipocresía Que tú me amabas Que todo era mentira Pero te vi esta vez Jugando con mi vida Y ahora estoy segura No soy como tú Tan frío tú Que hiciste tanto daño Sin pensar Yo no soy como tú Lo siento amor Yo sí que supe amarte De verdad Y algún día tú Te acordarás De quién fui yo No soy como tú Ni tienes mi valor Ni mi entereza Tan solo Tan solo Tienes hoy Esa sentencia Que nadie Te amará Más que yo No soy como tú Que tú me hiciste Tanto daño Sin pensar Yo no soy como tú Lo siento amor Yo sí que supe amarte De verdad Que algún día tú Y algún día tú Te acordarás De quién fui yo No soy como tú Que nunca más podrás De siempre amo Sin duda Yo no soy como tú Que todavía no sabe Distinguir la realidad Hoy te digo adiós Porque yo no soy Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que algún día tú Que algún día tú Hola Volvimos acá Con el elenco De Micba Estamos muy contentos De que hayan venido La verdad que es un placer Para nosotros Vamos a mandar un saludo A Paula A Santiago Y a Nelia Que son nuestros oyentes nuevos Que le tenemos que agradecer Que allá nos dejaron Pasar antes En un turno Al médico Para que podamos ir a ver La obra de ustedes Bueno, gracias Así que le agradecemos a Nelida Paula Sobre todo a Paula Y a Santiago Paula y Santiago Que es el hijo Que nos dejaron pasar antes Al médico Para que estemos con ustedes En la obra Así que muchas gracias Son oyentes nuevos Así que le mandamos un beso grande Esperemos que nos sigan escuchando En lo sucesivo Olvídate Después de esta noche No, no se escuchan más Sí, claro Por eso Me dijo Paula me dijo Que iba a ir a ver la obra Así que Le mandamos un beso grande Que se apure Porque La brujita mala Tiene un parroquial también Sí Si no, no sé Cómo me va a mirar Mi yerno Bueno, a vos Martín Que no perdí una hija Gané un hijo en mi vida Hijo del corazón Feliz cumpleaños Martín Acá tu suegra Feliz cumpleaños Martín Lloren 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 Así que bueno Estamos acá con los chicos Tuentrada.com Para ver la obra Jueves que viene Veintiuna horas El otro jueves También veintiuna horas Teatro en Portenio Avenida Corrientes Mil seis treinta Pegadito al paseo a la plaza Como ya les dije antes No vayan al paseo a la plaza Por dos jueves Van a ver Mikva Después van al paseo a la plaza Cuando levantan esta obra Además es más barato Aparte es más barato Claro Ah, y pueden llevar útiles escolares Y encima es más barato todavía Exacto Ayudan a una causa importante Que es una fundación Que los chicos llevan adelante Para el hospital Ricardo Gutiérrez Es el hospital de niños Así que a todos los que quieran colaborar Con algún útil escolar nuevo Bienvenido Así que eso es muy importante ¿No? Te mandamos un saludo también A Patricio Ramos Que es el otro actor Que no vino Que no lo nombramos A Sebastián Franchini Que nos está escuchando Y debe estar celoso Porque no lo nombramos En todo el programa Casi al principio Lo nombramos Al principio Lo nombramos Que me daba orgullo O lo dije afuera de aire No, no, no Está bien En el aire Y aparte ¿Qué papel te toca Sebastián? ¿Qué papel? Te vamos a ir a ver el jueves que viene Nos vamos a ir corriendo a la escuela Y lo vamos a ir a ver Le contamos a todos los oyentes también Que el lunes Se abre la escuela de Valeria Linche En Belgrano Avenida Cabildo 2758 Está abierta la inscripción Para estudiar canto Comedia musical Teatro Danza Strip jazz Y todas las cosas Que tengan que ver con el arte Se pueden comunicar al 4787-9607 La escuela va a estar Tenemos unos docentes impresionantes Entre los docentes que tenemos Está Sebastián Franchini Manu hoy nos prometió Manuel Que va a armar algún Curso Algún seminario Algún seminario Para también estar con nosotros Están invitados todos A participar de la escuela Ya habíamos hablado el otro día Con Julián Patricio Clases de danza Ah no, Federico Perdón Federico No, Patricio es el chico que no vino Ah bueno El Fede Fede Que te vimos aparte Te vi en Facebook Dando clases Estás con unas alumnas tuyas Yo los sigo en Facebook ¿Pero qué sos ¿Sos profesor de danza? Sí Ah Fui bailarín mucho tiempo Y dan De clases Se nota No, igual se nota Que bailás muy bien Ah, el micrófono El micrófono Estamos bien Se toca mucho Ay, cierto No me dejes tocar No me dejes tocar ¿Hay como algún concepto psicológico? ¿Por qué la persona agarra el micrófono en vez de...? Sobre todo si ya me dijeron que no lo haga Porque quiere el básico Porque quiere estar mi cantante Es que yo no lo agarro al micrófono Bueno, es según la persona Hay personas que salen más nerviosas Yo de hecho Cuando hacía mis clases de canto Me decían No te toques el pelo a cada rato Yo me iba a peinar ¿Viste? Y se enojaban Los profesores también Con el micrófono Un tema Bueno, pero ¿cómo va a estar nervioso? No, no, no es psicológico Con lo que hizo hacerla Con lo que hizo hacerla Puede ser la falta de... A veces de nervio A veces de nervio A veces de nervio A veces de nervio El micrófono de cantar De cantar más Claro, de cantar Chicos, algo que nos quieran contar Algo interesante Que nos quieran contar De lo que quieran Tenemos historias por doquier Bueno, cuente un poco sus historias De cómo empezaron Bueno, Manuel, ¿cómo empezaste? ¿En qué obra empezaste? Ah, bueno, yo empecé A estudiar teatro En el 2006 No, no puede ser Ya tanto tiempo Bueno, no importa Pasa, pasa En Martínez En un teatro que se llama Odisea Y ahí hacíamos Todos los años Una muestra al final del año Y cuestión que si la muestra estaba buena El director te decía Listo, haces temporada el año que viene Y ya al toque Me salió una obra de Eduardo Rovner Muy buena Y se llamaba una pareja Con tres amigos Que también Ah, o sea Ya venías de chiquito Incursionando Sí, sí Sí, mucho más dramático Olvidate, sí Siempre Me gustó mucho Pero en realidad Desde pequeño Era más la gastronomía Después me di cuenta Que la actuación También me gustó Y me servía mucho Para dar clases De gastronomía Para poder enfrentarme A una cámara Porque laburé en utilísima Y también estuve En informadísimos Con Carlos Monti Y Bárbara Simos Una época muy divertida Realmente estuvo muy bueno Fueron un año entero Laburando a Don Orem Pero me encantaba Iba a la mañana Llevaba todos Los cacharros Todos Y ahí me di cuenta Que tenía problemas Con las manos Que Pablo Culel se dio cuenta No sé si lo conocen Sí Un productor de Underground Era como que me decía Vos cuando estás atrás Del escenario Estás perfecto Ahora Te sacan un cuchillo De la mano Y tus manos vuelan Perdés Perdés concentración Tenés que entrenar Tenés que entrenar con eso Y ahí me mandó Tipo a algún lugar De teatro Yo fui al más cercano Que era este Enamorado Del sistema De enseñanza Que tiene mi director Que es también mi maestro Le mandamos un beso Martín Blanco Si llega a estar Escuchando esto Porque la verdad Es un ser Como los que no existen O sea Es único Después se lo compartimos En el Facebook Dale Y bueno En cuestión que Bueno A partir de ahí Empezó a surgir esto De que Me gustaban hacer obras Que había algo Después de terminar Cada obra Que era mágico Y que Renovador Catártico Todo al mismo tiempo Y empezaron a salir Cosas por sí solas Pero creo que era Por el amor Que me daba eso Porque yo al mismo tiempo Siempre laburando En gastronomía Y intentando Me echar Donde podía La actuación Y un día Bueno Me salió Una tira Muy 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 linda Con Jair Dori Que se llama Señales Acá pasaron Un montón de cosas ¿No? En el medio Pero bueno Como Bueno Hay que simplificar Porque si no Pasaría a ser Muy morboso El tema Ah Cualquiera Para todo el público Que se cree que existen Los Casting Sabana Existen Claro No contesto Pero por suerte Nunca tuve La mala experiencia De vivirlo Es un chile No, no, no Bueno, está bien Pero hay que Este programa Hay que tener cintura Les digo Si hay que está escuchando Y que piensan en Casting Sabana Y que si lo Que lo haga Si le divierte Que lo haga Si tenés cintura en Casting Sabana Te elige Ya está Claro Quedás seguro Quedás seguro Sin cintura Descaridad Descaridad Como Heidy Bueno, nada Hay cuestión que Un día Me llama Pato Ramos Y me dice Yo estaba en Pinamar Con unos amigos Y me dice Che, estábamos Haciendo una obra Que ya se hizo Dos años Había sido Con un actor Que se llamaba Francis Cortés Que estaba haciendo Mi personaje Y bueno La queremos renovar No sé qué Y pensamos en vos Como fue Bueno, sí Mándamela La leí Me encantó el toque Y ya empezamos a ensayar Ahí estrenamos Y estrenamos de toque No, bueno De toque no Tuvimos bastante ensayo No Pero más o menos Fue rápido Mayo, junio, julio ¿Cómo se llamaba? No, esta Ah, Mica Claro Ahí comienza Mica En el 2012 2012 2014 2014 En el porteño También Sí Y bueno Pero siempre Desde el primer momento Hubo muy buena energía Con todos Bueno Bueno, contanos un poco Fede también Este ¿Tus comienzos de chiquito? Mis comienzos de chiquito Bueno Yo Estudiaba comedia musical En Rosario Este En un momento Terminando el secundario Me gané una beca Para venir a estudiar A La fundación Julio Boca Bailar clásico Y hacer comedia musical Este Bueno Básicamente Como que fue la oportunidad Que tuve de irme Un toque, ¿no? Como que Este Yo tenía el plan De venirme Y no sabía cómo Y bueno Y justo sobre el final Del quinto año Del secundario Hubo una audición Y era todo Cerraba perfecto Tenía un departamento Donde vivir Y viáticos Que todo me proporcionaban Como parte de la beca Entonces Como que tuve Un pequeño golpe De varita mágica Y entré justo En el lugar indicado En el momento indicado Y Este Bueno Estudiando clásico De repente Un momento Surgió Que hacía falta Un reemplazo Para un personaje De una obra Del ballet argentino Que dirigía Julio Boca Este Y también protagonizaba Digamos Era su compañía Con la que él salía De gira Y bueno Ahí de repente Empecé a bailar Profesionalmente Este En el medio Combinaba con hacer Comedia musical Y cuanta clase Pudiera Y de repente Bueno Duró Lo que duró El ballet Y como que Se retiró Julio Y la compañía Medio se disolvió Y dije bueno ¿Cómo sigo? ¿Qué hago ahora? Claro Porque era como ¿Dónde caigo? Era como Quiero mencionar Para el Colón Ponerle No sé Como que yo esto Me atraía Porque me pareció Re divertido Como todo se fue dando Pero mi objetivo Estaba más Por actuar Ponerle Entonces bueno De a poco Empecé a retomar Por ese lado Empecé volcándome más Por la comedia musical La danza teatro Este Hice obras en inglés Hice musicales Varios Este Y en el medio ¿Por qué no? Decirlo Una noche de verano Bastante alocada Lo conocí a Julián Por una amiga en común Que es Noe Balbo Directora de la serie De Mikva Este Que también le mandamos Un besote Aunque está en el cine En este momento No, se está escuchando Pero bueno Este Se iba al cine Este Bueno Lo conozco a Julián Después Como que la vida medio Nos juntó En otro proyecto En La Plata Donde él trabajaba Igual que mi amiga Noe Y otros más Este Y bueno Yo creo que de ahí Más o menos Nos empezamos a conocer más Y de repente Cuando surgió Que se reponía a Mikva Y que faltaba un personaje Y demás Este Me llamó para Para hacerlo Bueno Y un camino de ida Con todos los contenidos Que tienen que ver con esto Claro Este Y bueno Y aquí estamos Dos años después Con un montón Bajo el brazo Que hemos recolectado ¿No? Hemos cosechado Es verdad Es verdad Muy bien Y lo que sí Lo que vamos a seguir Es como que cada vez Que emprendemos algo nuevo Es una puerta nueva Que se abre Es impresionante Es como un proyecto Que está en su lado ¿Y siempre teatro O te gustaría tipo tele? Bueno A mí El cine me gusta más La tele también Me gustaría Nunca hice Bailé en tele Este Pero Pero tipo actuación en tele Me encantaría Nunca lo hice Y no sé cómo Cómo sería Pero sería un desafío Que me encantaría tener En algún momento Seguramente en algún momento Se dé Pero el cine me atrae más De alguna manera No sé bien por qué Este El tipo de trabajo Del cine me gusta Tanto como el de teatro La tele Sí Algo de que Lo que plasmas ahí Es lo que queda Y es lo que va a ser Para siempre No sé Está Es algo lindo Claro Está bueno Sí Además que el aire Es como Sale con fritas Va 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 En la peli Tenés un cuidado Es un desafío Siento que sería Y la tele La tele corre con tiempos No está tan Tan armado No está tan ensayado En realidad no está ensayado Prácticamente Sale Se plasma Y es más frío Es un trabajo más Más Sí Más frío Puede ser Bueno depende para mí Tiene que ver realmente Con el líder Del grupo Donde estés Yo ponerle Hice Estocolmo Que es un unitario Ahora que No sé si salió Está por salir Con Juanita Viale Súper interesante Y la gente Que estaba ahí Un clima Increíble Entonces ahí sí Te da ganas de trabajar Pero era un corto Corto Son 13 capítulos Contra una serie De 120 Donde sí Necesitamos grabar Vamos Igual las cosas Están más cuidadas Ahora yo En una vieja época Trabajé en Pelito Lo que vendrían a ser Hoy los clásicos De Sí Aquel hace así Y era muy Era una vorágine Que en realidad No la terminabas disfrutando No ni impedir Porque tenías Un libreto diario Era ir Pin 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 Viste que salga todo bien Que te apagaba la luz Encima era una época Donde se usaba mucho La luz natural Los exteriores Y no terminabas disfrutando Me pensé que las cosas Ahora están un poco Más cuidadas también Eso seguro No 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 O sea yo no me quejo Ni ahí O sea En todo sentido Hay mucho cuidado Desde todos los detalles Pero cuando entrás A hacer un corto O una película Te das cuenta Que hay Todavía más cuidado Entonces ahí decís Claro Me gusta mucho más Laburar en una película Que laburar en una serie Y lo disfrutás más Claro Y aparte te podés Dar a conocer más Como actor Digamos Como tus dotes actorales Quizás que en la tele Puede ser La tele es como que Es el personaje Así rápido Y pasa Y viste que muchos pasan Y son muy exitosos Y después Quedaron en el olvido Lo que dice un poco él Con el tema de las pelis Como que perdurás en el tiempo Y siempre estás Y una peli no se va nunca Es decir Una serie se olvida Una novela se olvida Una película Si es buena o no Así que estaría bueno Que puedan Vos que tenés esa Sí igual por ahora estamos No sé Tan tranquilos con esto ¿Vos te olvidaste Alguna vez de Friends Por ejemplo La serie americana? Muy buena Bueno ¿Mirba por qué no puede llegar A ser una serie? No Mirba Siempre estamos hablando No te digo Hablábamos general General Claro Tipo Pensé que me estabas atacando Andrés No los compilados Harto Harto de que me ataque Los compilados televisivos Que a veces hacen Pasar Viste Y que pasas Del estrellato total Obvio Grande para no ser Olvida nadie Pero desaparecieron todos Sí ¿Cómo se llama Anísia Estrés? No hay una que está En el Teatro de Buenos Aires Actuando ahora ¿Qué? Julieta Fasari Bueno pero Y a ella yo la nombro En Cruz y la nombra Vamos Grande Paz Yo me re pregunto ¿Dónde están? Anansi Anca la veo siempre ¿Es dónde? La amamos En muchos lugares Siempre coincido En lugares donde esté ¿Dónde está? Menos las chiquititas Siguen todas Sí A ella también la vi En una audición Pero lo que voy a que Yo quería ir y decir Grande Paz ¿Todas? ¿Todas? Me reata Sí A María Leal también La vi el otro día Reuna onda Y sí Yo medio que les digo Porque es como No sé Les de gustar No hay tipo Yo re veía Grande Paz No sé Chiquititas También lo veías Obvio Re A Sebastián Franchini Todo el tiempo Le pregunto Cosas por menores No ahora no tanto Antes le preguntaba más Ahora relajé Porque Claro Claro Me imagino Pero antes Sí ¿Qué le preguntabas? Ponele No Y quería saber cosas Si Luzana lo pilato era buena onda O como era No sé A mí también me pasa Como que a veces Quiero preguntar esas cosas A los actores ¿Cómo son? Bueno nosotros también Le preguntamos esas cosas A las veces Porque viste Luciana parece que es buena onda Pero ponerla a Cherry no Entonces le preguntábamos ¿Buena onda Cherry? No contesto igual Ay Yo reboto porque sí Es mili Chicos Claro Si no era buena Era mucho más grande Para las demás Chiquititas Me imagino Para las demás Era como Hay que fiar a estas nenas O sea No Claro Ya era re Agustina Cherry Ella Ay La amaba Bueno Chiquititas es el gran catalizador De muchos de nuestra generación Para que son actores hoy Yo creo Sí Claro Capaz ser el único de esta mesa No pero digo Yo no Siempre quise ser Como que Qué sé yo Yo un pibe del interior El contacto que tenías Con cantar, bailar, actuar Era Chiquititas Que ellos flashaban Sí es verdad Bueno pero viste que todo tiene Su época ¿No? Porque para Como fue Montaña Rusa En una época Que hoy bueno Nancy Uplan Con los actores And Company Claro De esa edad Como pudo haber sido Casi Ángeles hace poco O Chiquititas Claro En ese Claro Van marcando épocas ¿No? Y cada uno se identifica Con En mi época era Pelito Y fue El primer beso De los chicos en televisión Y hoy bueno Yo soy re joven Yo soy re joven Lo que pasa Que parezco grande Pero soy joven No soy tan grande Pero hablaba de la serie No hablaba de la serie Claro Claro Bueno Para ver Micba Teatro El Portenio Jueves próximo Y el otro jueves Dos jueves 21 horas Pueden comprar las entradas Por tuentrada.com O en el teatro Avenida Corrientes 2006-30 Si llevan un útil escolar Nuevito Hacen un descuento Un descuento interesante Un descuento en las entradas Y para los que quieren ver Cruising también Los sábados a las 21 horas En el teatro El Portenio A las 20 A las 20 Ah perdón A las 20 A las 20 Los sábados a las 20 Cruising Y el domingo van a estar Estamos en el teatro El Bombein a la Plata Por última vez Y por ahora seguimos ahí Perfecto Así que los chicos Los esperan a todos El jueves que viene La gente de Goodies DJ Que son nuestros Tienen un regalito Para Creo que para los tres Hay un regalito Para cada uno De nuestro auspiciante De Goodies DJ Contá Contá la verdad Andrés ¿Para quién era? Para ustedes Para ustedes Porque la vez pasada Nos prometieron Estaba Sebastián Estaba No digas eso Porque Sebastián Ahora me va a empezar A matar El texto Estás haciendo A propósito Me vas a hacer Telear con el profesor De la escuela Que yo a partir De la semana que viene Soy su jefe Aparte Claro Esos son temas De producción Que se lo voy a llevar yo En mano Y la próxima vez que vengo No sé Algún regalito Me lo pará Claro Como vos No vaya a ser Que Seba se quede Sin su regalo Pobrecito Está inundado Está inundado allá Que se quede Donde está No sabemos Ni si va a volver ¿Dónde está? No, no Está en En Villa Celina En Villa Celina No sé dónde No sabemos dónde Está En Villa Celina ¿Dónde vive? Lo único que dijo Que vagué Dijo que estaba Tú inundado Y no fue ni a la facultad Ni en un lado Tampoco vino acá No, pobre es un divino Que ya vino dos veces Una paciencia terrible Después la facultad Venía corriendo Para acá Así que también le agradecemos Son todos chistes Los que hacemos Le agradecemos Que vino allá A dos programas La verdad Y le pone mucha garra Y mucha pila Tiene muchas actividades Y la verdad que vino A hacer el aguante Y hoy quería venir Pero bueno Realmente se inundó Está la mitad De la ciudad inundada Hay alerta de tornado Dice ¿Qué? Y si no Ya tenemos que tener tornado También que en este país No había Tenían que venir Y sí Porque No queríamos ser menos Que los de allá arriba Si ya tienen tornado Nosotros tenemos también Es que ahora Al no tener un gobierno Tan popular Tienen que venir los tornado Claro 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 Mar del Plata Viste Así que claro Bueno está bien Los chicos entonces Los esperan Este jueves próximo En el Teatro El Porteño Avenida Corrientes 1630 Pegadito al Paseo La Plaza No se confundan Con el Paseo La Plaza Es al lado Abajo Un teatro muy lindo Muy muy Está muy bueno Los chicos los reciben De 10 La verdad Que son excelentes anfitriones Otra cosa Que destaque De las dos Obras Que saludan Ustedes a la salida Y eso está bueno Porque muchas veces El público le gusta Ver a los actores Cerca Y no pasa En todas las obras No pasa Ni en los stand up Que lo hablábamos antes ¿Qué vas a decir? No, no, no Que para mí Es uno de los momentos Más lindos Más allá De la energía Que hay en el escenario Cuando salís Y alguien Te da un beso Un abrazo O simplemente te dice Está buenísima la obra Yo es como Claro, te sube el ego No piensa que molesta También Nosotros nos acordamos Bastante Los públicos que vienen Y cada energía Es diferente Así La tenés que arremar Porque no se te ríen De un chiste Pero el público De esta función Fue genial Divino Divino Ah, mirá que bueno Sí, se notaba Aparte Sí Pero bueno También es lo que generan ¿No? Porque a veces Tendrás un público Más frío Pero Viste que a veces Tampoco están siempre Iguales los actores No, no, tal cual Y lo que Creo que lo que Generaban ustedes ayer Fue eso Desde el comienzo Viste que entras Y bueno Contamos muy poquitito Que entras Y la obra Medio ya empieza A desarrollarse Mientras estás entrando Al teatro Y ya desde ese momento Te da un clima De que estás entrando Al living Como vos decías antes De la casa De usted O él lo dijo Conocí uno de los dos Lo había dicho así Que eso está muy bueno Ahora le decimos A los oyentes Que lo vamos a dejar Con el programa Buenas compañías En un ratito Ahí llegó Silvia Que le mandamos un besito Que es una divina total Del otro programa Mirá que bombones Que tenemos hoy Pablo Mayoral Pablo Mayoral Que es el amigo De la Brujita Mara Ah, sí Pablo Mayoral Un genio Yo lo admiro tanto Es un programa Que es todo De tarot De astrología Y bueno Ah, vos le pegás Derecho toda la noche Entonces Mara No, no Yo no soy del programa Yo soy de acá No la prestamos No me invitaron todavía Los chicos de buena compañía Bueno, Julián ya lo dejó Te estaba haciendo la numerología Después voy a dejarle Sus datos también Que te hace la numerología Y te dice si vas a trabajar en cine Y te dice si vas a trabajar en cine En todo lo que querés trabajar Todo queremos saber Te dice todo ella Todo Y le pega Entonces vas a encontrar un novio Menos lo que no sé Te digo todo Si vas a durar Todo te cuenta Pero cosas malas no decís Las tengo que poner Como un semáforito en rojo En alerta Pongo Porque no me gusta tirar las cosas Si me gusta Soy más tranquila En lo que hace a mi trabajo A veces tengo un perfil Como demasiado humilde Que la gente Desvaloriza mi trabajo Porque lo tengo que decir Así a los oyentes también Es porque no me escuchan Y me vieron nunca a trabajar Porque te aseguro Que hace años Que vengo con todo esto Ya son como 15 años Y bueno Cada uno con su sistema de manejo A mí mis profesoras Me enseñaron una cosa Y yo A través de los años La manejé como quise Claro Ni tampoco No era tú Para ellos soy así Me he visto así Emparchada Pantolón de roturas Mira El que sabe Sabe Y no hace falta aparentar nada Ni que te pongan cartel Claro Y a veces mi perfil Como le digo a Andrés No da para esto Tengo que dejarlo ¿Por qué? Porque no sé a veces Cobrar lo que hago Porque no sé Tengo bastante un perfil Bastante así Es muy humilde Trabajo de corazón En realidad mezclo Mi trabajo con el corazón Claro ¿Entendés? Que para mí se genera pasión ahí ¿No? Corazón, trabajo, pasión Tengo una Termino tomando mate Con las clientas Es un Es divino Y después también Hacemos con una consultora Sí, sí, sí Lamentablemente Nos tenemos que ir Bueno Los esperan los chicos En Avenida Corrientes 1006 Entra Unos divinos chicos Tuentra.com Teatro El Porteño Gracias por haber venido Gracias a ti Unos divinos totales El mayor de los éxitos a todos Muchas gracias Y nos vamos Con un tema de Milamba Están invitados cuando gusten Muchas gracias Aguante Pablito Mayoral Estoy quemándome de a poco Ya lo sé